Música Somos aproximadamente 10 millones de usuarios de internet en el Perú. En un país con 30 millones de personas, eso quiere decir que casi un tercio de la población puede beneficiarse de servicios digitales. Entonces, frente a 2.300 millones de personas que en el mundo se encuentran conectadas a internet, son aún muchos los peruanos que no están conectados. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales veremos qué esfuerzos están haciendo por integrar a más peruanos a esta red mundial. Música Música Entretenimiento, cultura, educación, salud, comercio, servicios públicos, más presencia del Estado. Eso es lo que se puede conseguir por medio de internet. La búsqueda por integrar a más peruanos depende de la red veloz que los interconecte. Sin embargo, no solo la conexión garantiza el uso. Es necesario capacitar a los usuarios para que puedan beneficiarse de los servicios digitales de la red de redes. Música ¿Desde cuándo utiliza la computadora? Mmm, por lo menos 10 años. ¿Usted se siente integrada al mundo digital? No totalmente, no la uso ahora que estoy sin trabajar, no la uso tanto como antes, pero un poquito, sí. No, no, no sé, no sé, no sé, no, no. ¿Utilizas computadora? No. ¿No sabes nada de computadora? Sí, pero sí sé de algo. Estudio computación, pero eso sí, no tengo nada de computadora. Pero, ¿y si vas a una cabina, sabes usarla? Sí. Música Hace más o menos unos 5 años, en el Perú, conexión a Internet, probablemente existían entre 2 y 2 millones y medio de personas conectadas a Internet. Hogares, probablemente entre 500 mil y 580 mil hogares. Hoy, tenemos aproximadamente 10 millones de personas conectadas a Internet, que eso significa como unos 2 millones, 2 millones y medio de hogares. Pero hay que mirar que la conexión a Internet no solamente se ve desde el punto de vista fijo, también desde el punto de vista inalámbrico, esto es a través de los móviles. Más o menos, esas son las grandes cifras, a muy grandes rasgos como están. Pero la sensación sigue siendo que todavía no tenemos la velocidad de acceso a Internet que quisiéramos. Hay algunos servicios en el Perú, a comparación de Chile o Colombia, no se dan. Nosotros no podemos ver, por ejemplo, películas directamente, por lo que se llama televisión por Internet, con la velocidad que la tengo en la tele abierta. Y eso implica que las carreteras o el acceso a Internet es todavía angosto. Partamos porque la gran carretera en el Perú solamente se tiene en la costa peruana. Solamente hay servidas con Internet fijo 53 capitales de provincia. Acuérdense que el Perú tiene 195 capitales de provincia. Por lo tanto, pues tenemos un déficit altísimo en lo que significa Internet. Sí, en el Perú pasa por tres grandes cosas para dar bandancha. Primero, el acceso. ¿Cómo llego yo a mi casa? Para yo llegar a mi casa puede ser vía un cable de cobre, vía un cable coaxial o vía el aire. Esto es satelitalmente, ¿no? Como se explica en algunos casos. Si lo hago vía cobre, es como si yo tuviera una cañería de agua en la cual yo puedo pasar mucha agua, pero cada vez se me va cortando a la hora de querer dar una buena señal. Entonces, tendría que poner grandes cañerías para tener una buena visión. Es como el agua, como digo, ¿no? Si yo tengo una tubería bien chiquitita, pues me sale un poquito agua. Pero si tengo una tubería grande, me sale mucha agua. Aproximadamente eso es la bandancha. Significa que debo tener mucha agua, mucha imagen. Transmitir imágenes significa tener grandes cañerías. Estas grandes cañerías en el Perú no se han construido. La única empresa que ha construido algo de eso ha sido Internexa y también Telefónica del Perú, con la anuencia de que solo está en la zona de la costa del país. En la Sierra del Perú, pues, no existe, no hay. Recién a partir del año 2011 y 2012 se empezó a llegar con grandes cañerías al Cusco, a Huancayo, a Cajamarca. Pero todavía no se ha desarrollado hacia el interior de las casas. He llegado con la gran cañería, pero ahora tengo que conectarla a cada una de las casas. ¿Cómo conecto a cada una de las casas? Entonces también tengo que hacer cañerías para esas casas, para llevar ese tipo de agua, digamos, las imágenes. Pero el asunto está que cada vez que yo quiera construir una cañería, cuanto más lejos esté la casa, pues la cañería me va a resultar muy cara. Una de las cosas que está viendo el país, el fondo, es mirar desde el punto de vista macro, cómo hacer para que esa cañería se acorde, para darle, para que el tamaño de la cañería sea más grande, pero de menos longitud. La otra manera es que se forme un alambre, vía la telefonía móvil celular. En este caso tendríamos que poner grandes antenas en donde se transmite la señal. Pero también esas antenas significan que son como una especie de recogedores de agua y que llevan esa agua a otras grandes cañerías. Por lo tanto, poner esa estación base, esas antenitas que le dan a los móviles, a los celulares, también significa que debo construir grandes carreteras hacia esas estaciones bases. Por lo tanto, hacer esta red dorsal de fibra óptica es muy urgente para el país, para que puedan tener bandancha muy fuerte. Y conectarse a internet, como tú dices, para traer películas, pasar grandes archivos, etcétera. Nos contaban algunos amigos que hemos entrevistado que en Argentina y en Chile, el Estado no solamente les da acceso a la cañería, sino que incluso también les ayuda a que puedan hacer un uso adecuado de lo que viene por la cañería. O sea, la capacidad para usar el internet o eventualmente saber para qué me va a servir navegar el internet. El FITEL es un fondo, le da dinero a las empresas o a los privados para que puedan hacer proyectos de telecomunicaciones. ¿Ya se están enfocando más en la parte de la capacidad o todavía en las capacidades, digo, o seguimos hablando solamente de cañería? A ver, vamos a redondear el esquema. El FITEL como fondo, actualmente la ley por mandato, te dice que en lo único que tú puedes invertir es en las cañerías chiquititas, en el acceso y en lo que le llaman lugares de preferente interés social, que sean todos rurales. Es muy probable que se apruebe el primer dictamen de la famosa ley de Van Danch, en donde seguramente se le va a dar algunas facultades adicionales al fondo para poder construir la gran cañería. Yo estoy peleando para que en la futura ley o en el futuro reglamento se tenga a bien decir de que FITEL también podría financiar los contenidos. Es más o menos por ahí por donde está yendo el fondo en cuanto a lo que significa capacidades. Primeramente la comunicación, ¿no? Uno es la comunicación con los familiares, ¿no? Hay familiares que se encuentran en el extranjero y casualmente a raíz de esta falta de, digamos, de cultura digital, no pueden comunicarse a través de una página web, de un correo electrónico, no pueden hacer transacciones en línea, no pueden solicitar un servicio, no pueden realizar una serie de actividades tanto profesionales, empresariales y educativas. No pueden transmitir conocimientos inclusive, ¿no? Porque ahora las transmisiones de conocimiento no es solamente en forma presencial, sino se trabaja de forma virtual, ¿no? No puede matricularse en una universidad, no pueden hacer compras, ¿no? Entonces, la utilidad de la alfabetización es una utilidad para poder estar vinculado al quehacer humano, a la cultura, digamos, de toda persona, ¿no? En el desarrollo sociocultural y profesional. En primer lugar, nosotros, el Colegio de Ingenieros, está desarrollando esta propuesta con varios aliados estratégicos, las municipalidades, en esta oportunidad es la Municipalidad de Breña, que gracias a su alcalde y su cuerpo municipal, la Gerencia de Desarrollo Social, estamos desarrollando este programa de alfabetización digital. Nosotros tenemos 28 consejos departamentales a nivel nacional, 28 consejos departamentales y tenemos en todo el territorio del país consejos departamentales del Colegio de Ingenieros y este programa de alfabetización digital ha sido, digamos, aprobado por el Congreso Nacional de Consejos Departamentales, el máximo órgano del Colegio de Ingenieros, para que sea una prioridad de apoyo a la sociedad civil. Entonces, si nosotros queremos alfabetizar a la gente de Iquitos, a la gente de Pucalpa, ahí existe un consejo departamental en las cuales va a ser la convocatoria, al igual que acá en Lima, al igual que en Chimbote, al igual que en Junín, al igual que en Ica, al igual que en Arequipa, en Cusco y en todas las zonas va a tener su consejo departamental que va a estar alineado con una política de desarrollo para la alfabetización digital. Hay una particularidad, por ejemplo, las municipalidades en alianza estratégica con el Colegio de Ingenieros desarrollan una temática los fines de semana y, por ejemplo, en Chimbote han construido buses itinerantes. ¿Qué son buses itinerantes? Son ómnibus, ómnibus de transporte normales, que conocemos todos nosotros que nos hemos ido de viaje fuera de Lima, que lo adaptan con 20 computadoras. O sea, 20 computadoras en cada ómnibus y el capacitador está en el medio con una pantalla plana y está dando la alfabetización. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que este bus itinerante se puede ir un día, puede estar en una plaza, la siguiente semana en otra y así sucesivamente recorriendo todas las zonas marginales de la provincia y que va a enseñar el ABC de la computadora. Entonces, la alfabetización se desarrolla en forma itinerante, se va a estar desarrollando en Chimbote de esa manera. ¡Gracias!